Bienvenidos a otro episodio de Desvelando Secretos. Hoy, vamos a abordar un tema que está revolucionando tanto la ciencia como la ética, la edición genética. El potencial para curar enfermedades, modificar organismos y hasta cambiar la esencia de lo que significa ser humano está en juego. Así que acompáñanos en esta fascinante aventura que explora el futuro de la edición genética, sus avances y los dilemas éticos asociados. Sumario. Introducción a la edición genética. Técnicas actuales, CRISPR y más. Aplicaciones médicas, desde terapias a órganos impresos. Agricultura y medio ambiente, edición genética más allá de los humanos. Aspectos éticos, ¿dónde están los límites? Preocupaciones sociales, acceso y desigualdad. Casos controvertidos, los bebés de CRISPR. Legislación y regulación. Avances futuros, ¿qué nos espera? Desafíos y críticas. El debate público y la educación. Resumen de estudios y documentos importantes. Preguntas y respuestas con expertos. Conclusiones. Comenzamos. Introducción a la edición genética. La edición genética, a menudo considerada la frontera final de la biotecnología, es una de las áreas más emocionantes y controvertidas de la ciencia moderna. Pero, ¿qué es exactamente la edición genética? A nivel más básico, es el acto de hacer cambios precisos en el genoma de un organismo. Imagina un libro de muchas páginas, y en una de esas páginas hay un error tipográfico que podría cambiar el significado de toda la historia. La edición genética sería como corregir ese error tipográfico específico, sin alterar el resto del texto. Los seres humanos han estado manipulando genéticamente organismos durante miles de años a través de métodos, como la selección artificial y la crianza selectiva. Pero lo que hace que la edición genética moderna sea tan revolucionaria es su precisión. A diferencia de los métodos tradicionales que son como lanzar una red de pesca y esperar capturar algo bueno, la edición genética es como un bisturí, permitiendo cortes limpios y exactos en el ADN. La historia de la edición genética moderna se remonta a décadas atrás, con experimentos que buscan entender el funcionamiento del ADN y cómo las secuencias genéticas determinan las características biológicas. Sin embargo, la verdadera revolución comenzó en la década de 2010 con el descubrimiento y la aplicación de la tecnología CRISPR-Cas9. CRISPR, que significa Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas, es un mecanismo que las bacterias utilizan para defenderse de los virus cortando su ADN. Los científicos han adaptado este mecanismo para cortar cualquier fragmento de ADN que deseen, lo que permite una variedad de aplicaciones prácticas que van desde la corrección de enfermedades genéticas hasta la ingeniería de cultivos más resistentes. Pero la edición genética no es sólo una hazaña técnica, es un poderoso catalizador para debates éticos, legales y sociales. El potencial para editar la vida plantea preguntas esenciales sobre lo que significa ser humano, sobre quién tiene el derecho de hacer estas ediciones y qué límites éticos deberíamos establecer. Desde las preocupaciones sobre bebés de diseño, hasta el temor de que las innovaciones en este campo puedan ser monopolizadas por unos pocos, la edición genética trae consigo tanto la promesa de un futuro más saludable y sostenible como el riesgo de consecuencias no deseadas o incluso catastróficas. Es un tema que toca la esencia misma de nuestra existencia y desafía muchas de las normas éticas y morales que hemos establecido. Al explorar este fascinante y complejo tema, nos embarcamos en un viaje que nos llevará desde los laboratorios de vanguardia hasta los salones de debate ético, desde las granjas y los campos hasta los salones de los legisladores. Estamos al borde de un nuevo mundo, uno que podríamos moldear de maneras nunca antes imaginadas. Pero con este poder viene una gran responsabilidad. El futuro de la edición genética es incierto, pero lo que es seguro es que las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto profundo en las generaciones futuras. En este episodio, exploraremos todo lo que necesitas saber sobre la edición genética, desde su mecánica y aplicaciones hasta los dilemas éticos que plantea. Así que mantén tu mente abierta y prepárate para un viaje hacia lo desconocido. Técnicas actuales, CRISPR y más. Una de las grandes revoluciones en la edición genética ha sido la aparición de CRISPR-Cas9, que ha sido nombrado como el bisturí molecular, debido a su decisión inigualable para cortar y pegar secuencias de ADN. Pero, ¿qué es CRISPR exactamente y cómo se compara con otras técnicas anteriores? CRISPR-Cas9 es un sistema adaptativo que se encuentra naturalmente en bacterias y que se utiliza para defenderse contra invasores virales. A través de una guía de ARN, la proteína Cas9 busca la secuencia de ADN diana y realiza un corte preciso. Los científicos han descubierto cómo programar esta guía de ARN para que Cas9 corte cualquier segmento específico de ADN que deseen. Lo que es más, también han desarrollado variaciones de Cas9, como Cas12 y Cas13, que tienen capacidades únicas, como la edición de ARN. Sin embargo, CRISPR no es la única técnica de edición genética que tenemos a nuestro alcance. Antes de la era CRISPR, existían métodos como la recombinación homóloga, que también permitía cambios en el genoma, pero con un proceso mucho más laborioso y menos eficiente. Las técnicas de ThinkFinger Nuclesis, ZFN, y Talens, Transcription Activator Like Effector Nuclesis, también permiten cortes precisos en el ADN, pero requieren la construcción de proteínas de corte personalizadas para cada objetivo genético, lo cual es costoso y requiere más tiempo. Una de las áreas en rápido desarrollo es la edición de base, que en lugar de cortar el ADN, lo edita, cambiando una base por otra, por ejemplo, cambiando una A por una G. Esta técnica, aunque todavía está en sus etapas iniciales, podría ofrecer una forma más segura y menos invasiva de realizar cambios genéticos. Las aplicaciones de estas técnicas son asombrosamente diversas. Están siendo utilizadas para desarrollar terapias génicas para enfermedades como la fibrosis quística, la distrofia muscular y ciertos tipos de cáncer. Además, la edición genética también está viendo aplicaciones en la agricultura, con el desarrollo de cultivos resistentes a plagas y enfermedades, y en la biotecnología industrial, para la producción de enzimas y otros compuestos útiles. Pero aquí es donde la ética entra en juego. Estas potentes técnicas de edición genética también podrían ser utilizadas para la mejora humana no terapéutica, mejora de rasgos como la inteligencia o la apariencia física, la bioterrorismo, o incluso la extinción de especies enteras a través de la tecnología de impulsores genéticos. La gran versatilidad y facilidad de uso de CRISPR en particular, hacen que la regulación y el control sean desafíos críticos. Al entender las técnicas actuales y emergentes, podemos tener una visión más completa de lo que la edición genética puede lograr, pero también de lo que podría salir mal. La ciencia avanza a pasos agigantados, pero debemos avanzar con cautela, sopesando cuidadosamente los riesgos y beneficios a medida que navegamos por este nuevo paisaje biotecnológico. Aplicaciones médicas, desde terapias a órganos impresos. El potencial de la edición genética en el ámbito médico es inmenso, y estamos apenas rozando la superficie de lo que podría ser posible. Aquí, profundizaremos en algunas de las aplicaciones médicas más emocionantes que están en desarrollo o ya se han realizado. Terapias génicas. Una de las aplicaciones más directas de la edición genética es la terapia génica, que implica modificar el ADN de un individuo para corregir o sustituir genes defectuosos que causan enfermedades. Con técnicas como CRISPR, es posible dirigirse a genes específicos con una precisión sin precedentes. Ya hay ensayos clínicos en marcha para enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, la fibrosis quística y ciertas formas de ceguera hereditaria. Ingeniería de tejidos y órganos impresos. Imagínese un mundo donde los órganos de reemplazo no tengan que ser donados, sino que puedan ser creados en un laboratorio. Esto ya no es ciencia ficción. La combinación de la biotecnología con técnicas de impresión 3D está permitiendo la creación de tejidos y órganos impresos que podrían usarse para trasplantes. La edición genética podría jugar un papel clave en la personalización de estos órganos para asegurar que sean compatibles con el sistema inmunológico del receptor. Terapias contra el cáncer. La edición genética también está siendo explorada en el tratamiento del cáncer, específicamente en la modificación de las células del sistema inmunológico para que sean más efectivas en la detección y destrucción de células cancerosas. Esto se conoce como terapia de células T con receptor de antígeno quimérico, CAR-T, y ya ha mostrado resultados prometedores en algunos tipos de cáncer. Longevidad y envejecimiento. Si bien aún es una área muy controvertida, algunas investigaciones están explorando cómo la edición genética podría usarse para extender la vida humana al modificar genes asociados con el envejecimiento. Aunque esto plantea importantes cuestiones éticas, la posibilidad de vivir vidas más largas y más saludables es un tema que capta la imaginación de muchas personas. Tratamiento de enfermedades mentales. La edición genética tiene el potencial de abordar algunas enfermedades mentales en el futuro. Aunque el cerebro es un órgano extremadamente complejo y no entendemos completamente cómo los genes influyen en la salud mental, la capacidad de editar genes específicos podría ofrecer nuevas vías para el tratamiento de trastornos como la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar. Reproducción asistida. La edición de genes en embriones humanos es tal vez uno de los usos más polémicos de esta tecnología. La posibilidad de bebés de diseño ha provocado un gran debate ético, pero también podría ser una herramienta poderosa para eliminar enfermedades genéticas hereditarias. Estas aplicaciones médicas son sólo una muestra de lo que es posible gracias a la edición genética. Sin embargo, cada una de ellas viene con su propio conjunto de desafíos éticos y técnicos. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la edición genética se convierte en una parte integral de la medicina, será crucial abordar estas cuestiones de una manera informada y ética. Agricultura y medio ambiente, edición genética más allá de los humanos. La edición genética no está confinada sólo al ámbito médico humano, su alcance se extiende hasta revolucionar la forma en que producimos alimentos y protegemos nuestro planeta. Aquí exploraremos algunas de las aplicaciones más destacadas de la edición genética en la agricultura y la gestión ambiental. Mejoramiento de cultivos. La edición genética permite la manipulación precisa de genes en plantas para mejorar su resistencia a plagas, su adaptabilidad a diferentes climas y su valor nutricional. Esto no sólo podría aumentar los rendimientos de las cosechas, sino que también podría ayudar en la lucha contra la desnutrición. Por ejemplo, el arroz dorado, enriquecido con vitamina A, es un logro notable en este sentido. Resistencia a plagas y enfermedades. Mediante técnicas como CRISPR, los científicos pueden diseñar plantas que sean naturalmente resistentes a plagas específicas o enfermedades, reduciendo así la necesidad de pesticidas químicos que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Animales de granja mejorados. Al igual que en plantas, la edición genética también se utiliza para mejorar las características de los animales de granja. Esto incluye la creación de ganado resistente a enfermedades o la mejora del contenido nutricional de la carne y los productos lácteos. Aunque esto plantea dilemas éticos relacionados con el bienestar animal, la eficiencia mejorada podría tener un impacto significativo en la producción de alimentos. Gestión de especies invasoras y plagas. La edición genética también ofrece una forma novedosa de controlar las especies invasoras y las plagas que amenazan los ecosistemas nativos. Mediante el uso de la técnica del gene drive o impulso génico, se puede forzar la herencia de un rasgo genético particular en una población para reducir su capacidad reproductiva o hacerla más susceptible a un control más fácil. Recuperación de ecosistemas. Algunas propuestas más audaces sugieren usar la edición genética para revivir especies extintas o en peligro de extinción. Aunque todavía es tema de debate, la desextinción de ciertas especies podría ayudar a restaurar ecosistemas completos. Reducción de emisiones de metano en ganado. Uno de los gases de efecto invernadero más potentes es el metano, y una de las fuentes más grandes de emisión de metano es el ganado. La edición genética podría ayudar a alterar la microbiota del estómago de estos animales para reducir la emisión de metano, contribuyendo así a los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Edición genética y biodiversidad. Es esencial mencionar que la edición genética en el contexto de la agricultura y la ecología también lleva consigo un gran peso ético y la responsabilidad de considerar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas nativos. En resumen, la edición genética tiene el potencial de abordar algunos de los desafíos más apremiantes en la agricultura y la gestión ambiental. Sin embargo, es imperativo proceder con cautela, teniendo en cuenta tanto las implicaciones éticas como las consecuencias a largo plazo para la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Aspectos éticos, ¿dónde están los límites? Cuando se habla de edición genética, es inevitable tocar el delicado tema de la ética. Desde el momento en que somos capaces de modificar el código fundamental de la vida, nos encontramos con una serie de dilemas éticos complejos que van más allá de los avances científicos y tecnológicos. Aquí, abordaremos algunas de las cuestiones éticas más prominentes. Mejora humana y diseño de bebés. Una de las preguntas más debatidas es si deberíamos usar la edición genética para mejorar las capacidades humanas. Es ético crear bebés de diseño con características físicas o intelectuales específicas. Esto podría conducir a cuestiones de inequidad social, donde sólo aquellos que pueden permitirse tales mejoras tendrían acceso a ellas. Manipulación de especies y biodiversidad. Al modificar organismos genéticamente, corremos el riesgo de desequilibrar ecosistemas enteros. ¿Cómo sabemos que un rasgo editado en una planta o animal no tendrá un efecto en cadena en su entorno? La historia nos ha demostrado que incluso las intervenciones bien intencionadas pueden tener efectos devastadores en la biodiversidad. Control de la tecnología. ¿Quién posee y controla la tecnología de edición genética? ¿Será el dominio de unas pocas compañías biotecnológicas o estará disponible para el bien común? Los problemas de patentes y propiedad intelectual pueden llevar a monopolios y restringir el acceso a la tecnología para fines de investigación o tratamientos médicos. Experimentación en humanos y animales. El uso de la edición genética en humanos y animales para investigación plantea serias preguntas éticas, especialmente cuando se trata de consentimiento informado. En el caso de los animales, también surgen problemas éticos relacionados con su bienestar y el sufrimiento que puedan experimentar durante la experimentación. Biodefensa y uso militar. La edición genética también se puede usar para fines más siniestros, como armas biológicas. ¿Cómo se regula o se controla esto? Aunque el argumento de la edefensa a menudo se usa para justificar la investigación, las implicaciones podrían ser catastróficas. El factor Dios. Para algunos, el acto de modificar el genoma es una usurpación del poder divino o natural y, por lo tanto, éticamente inaceptable. Las creencias religiosas y culturales en diferentes partes del mundo pueden influir en cómo se ve y se regula. La edición genética. Cuestiones de identidad y diversidad. Por último, pero no menos importante, ¿qué significa para nuestra identidad como seres humanos si podemos cambiar nuestras características fundamentales? Perdemos algo invaluable si eliminamos ciertos rasgos que consideramos defectuosos, pero que forman parte de la diversidad humana. En resumen, aunque la edición genética tiene el potencial de resolver muchos problemas, también nos enfrenta a preguntas éticas que desafían nuestras nociones de lo que es correcto y lo que es posible. Navegar por este complejo panorama ético requerirá un enfoque cuidadoso, debates abiertos y una regulación efectiva para asegurar que los avances en este campo sean éticos y justos, para todos. Preocupaciones sociales, acceso y desigualdad. La edición genética, aunque una hazaña asombrosa de la ciencia y la tecnología modernas, viene acompañada de preocupaciones sociales significativas y una de las más críticas es la cuestión del acceso y la desigualdad. A medida que avanzamos en la modificación precisa del ADN, el riesgo de crear una brecha social ampliada se vuelve cada vez más real. Examinemos estos aspectos con más detalle. Costo prohibitivo. La edición genética, especialmente en sus aplicaciones médicas, suele ser un proceso costoso. Desde la investigación y desarrollo hasta la implementación real, los costos se acumulan rápidamente. Si sólo aquellos con medios económicos significativos pueden acceder a estas tecnologías, la desigualdad social podría ampliarse de manera alarmante. Privatización del genoma. Asociado al costo está el riesgo de la privatización de la tecnología genética. Si el acceso a ciertos tratamientos o mejoras está restringido por patentes o control corporativo, podríamos encontrar una situación en la que el genoma humano se convierte, efectivamente, en un, producto, comercial, exacerbando las desigualdades sociales. Discriminación genética. Otra preocupación es el potencial de discriminación basada en la información genética. Podría ser en el lugar de trabajo, en el sistema de atención médica o incluso en la vida social. La gente podría ser juzgada no sólo por lo que son, sino también por su genoma, llevando el concepto de prejuicio a un nivel completamente nuevo. Fomogenético. Miedo a perderse algo. A medida que más personas obtienen acceso a mejoras genéticas, aquellas que no pueden permitírselo podrían enfrentar una especie de fomogenético. El miedo de quedarse atrás o de no poder competir en una sociedad donde las capacidades genéticas mejoradas se vuelven la norma más que la excepción. Justicia reproductiva. La edición genética también plantea cuestiones de justicia reproductiva. Por ejemplo, ¿quién tiene el derecho de decidir si un embrión debe ser editado o no? ¿Y qué pasa si los padres eligen características que la sociedad considera deseables, como la inteligencia o la belleza física? Estos son terrenos éticos resbaladizos. Desigualdades globales. Más allá de la desigualdad en una sola sociedad, también tenemos que considerar las implicaciones globales. Los países ricos tendrían más probabilidad de avanzar rápidamente en la utilización de la edición genética, dejando atrás a los países en desarrollo y creando una brecha tecnológica y médica global. Comunidades vulnerables. En todos estos escenarios, son las comunidades más vulnerables las que tienen más probabilidades de sufrir. Ya sea por cuestiones de clase, raza, género o ubicación geográfica, la desigualdad en el acceso a la edición genética podría perpetuar y amplificar las desigualdades sistémicas, ya existentes. En conclusión, aunque la edición genética tiene un potencial inmenso para mejorar la vida humana, las preocupaciones sobre el acceso y la desigualdad son obstáculos significativos que necesitan ser abordados, con urgencia. El avance tecnológico debe ir de la mano con un avance en la justicia social, asegurando que estas poderosas herramientas sean accesibles y beneficiosas para todos, no sólo para unos pocos privilegiados. Casos controvertidos, los bebés de CRISPR Uno de los episodios más alarmantes y discutidos en el campo de la edición genética fue el anuncio del nacimiento de los primeros bebés de CRISPR en China, en 2018. Este acontecimiento rompió múltiples barreras éticas y puso de manifiesto las preguntas más urgentes acerca de, ¿qué deberíamos o no deberíamos hacer con esta tecnología? Veamos algunos de los aspectos más controversiales de este hito. Y respeto al consenso científico. El experimento fue realizado por el científico chino He Jiankui, quien procedió a modificar los embriones humanos para hacerlos resistentes al VIH. El problema es que lo hizo sin un consenso científico amplio ni una revisión ética rigurosa, yendo en contra de las directrices establecidas por la comunidad internacional. Implicaciones para la descendencia Los cambios realizados en los genes de los embriones no solo afectan a los individuos en cuestión sino también a su descendencia. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la ética de tomar decisiones que tendrán un impacto en generaciones futuras que no pueden dar su consentimiento para estos cambios. Seguridad y eficacia En el caso de los bebés de CRISPR, las ediciones genéticas tenían como objetivo la resistencia al VIH. Sin embargo, se argumentó que las mismas ediciones podrían tener efectos no deseados, como una mayor susceptibilidad a otras enfermedades. Esto pone de relieve la necesidad de entender completamente las implicaciones de seguridad y eficacia antes de proceder con la edición genética en humanos. Diseño de bebés La capacidad de editar genes en el nivel embrionario abre la puerta a la posibilidad de diseñar bebés, eligiendo características específicas como la inteligencia, la apariencia física y más. No solo es éticamente cuestionable, sino que también podría llevar a divisiones sociales profundas, donde ciertos rasgos son valorados por encima de otros. Responsabilidad y regulación El caso de los bebés de CRISPR plantea preguntas sobre quién debe ser responsable de regular estos experimentos y qué sanciones deben existir, para aquellos que cruzan límites éticos. A pesar de la condena generalizada, el marco regulatorio actual todavía tiene lagunas significativas. Escrutinio público y confianza El incidente también dañó la confianza del público en la ciencia genética. Cuando un solo actor puede realizar acciones tan trascendentales sin rendir cuentas, se socava la confianza en todo el campo, poniendo en peligro el progreso y la aceptación futura de estas tecnologías. En resumen, el caso de los bebés de CRISPR ha sido un punto de inflexión en el debate sobre la ética de la edición genética. Resalta la necesidad de abordar las preocupaciones éticas de una manera seria y considerada para evitar abusos que puedan tener efectos de largo alcance tanto en la sociedad como en las futuras generaciones. Legislación y regulación La edición genética, y en particular la tecnología CRISPR, tiene un potencial transformador. Pero con gran poder viene una gran responsabilidad, y la regulación se erige como una de las piedras angulares para el uso ético y seguro de estas tecnologías. Veamos el paisaje actual de la legislación y regulación en este ámbito complejo y rápidamente cambiante. Diferencias internacionales Una de las primeras cosas que llama la atención es la divergencia en las regulaciones entre diferentes países. Mientras que en algunas naciones se adoptan leyes estrictas que prohíben la edición de la línea germinal humana, otras tienen regulaciones más laxas o ambiguas. Esta disparidad crea una especie de turismo genético, donde los investigadores pueden trasladarse a jurisdicciones más permisivas para llevar a cabo sus experimentos. Iniciativas de consenso global Dado que la ciencia no conoce fronteras, hay un creciente consenso sobre la necesidad de directrices internacionales. Organizaciones como la OMS y varios comités científicos están trabajando para establecer marcos éticos y legales que sean universalmente aceptables. Órganos reguladores En países con sistemas de regulación robustos como Estados Unidos, existen entidades como la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y el Instituto Nacional de Salud, NIH, que supervisan la investigación y aplicación de tecnologías genéticas. Sin embargo, la velocidad a la que avanza la ciencia a menudo supera la capacidad de estos organismos para actualizar sus directrices. Consentimiento informado Uno de los principios éticos fundamentales en cualquier intervención médica, incluida la edición genética, es el consentimiento informado. Pero, ¿cómo se obtiene un consentimiento genuino en un campo tan complejo y técnico? Esto plantea la necesidad de educar al público y a los potenciales participantes del estudio sobre los riesgos y beneficios. Privacidad y datos genéticos El manejo de información genética abre otra lata de gusanos en cuanto a la privacidad. ¿Quién tiene acceso a esta información? ¿Cómo se protege? Las leyes de privacidad de datos, como el GDPR en Europa, están empezando a abordar estos temas, pero hay mucho camino por recorrer. Uso dual y bioseguridad Otra preocupación es el uso dual de la tecnología, es decir, su potencial uso para fines tanto beneficiosos como perjudiciales. Esto pide una regulación cuidadosa para evitar la malversación de la tecnología, como el bioterrorismo. Sanciones y responsabilidades Finalmente, se necesita un sistema efectivo para penalizar las malas prácticas. En la actualidad, las sanciones pueden variar desde la pérdida de fondos para la investigación hasta la responsabilidad penal, pero la implementación y la ejecución son cuestiones aún en desarrollo. La legislación y regulación de la edición genética son imperativas para navegar este emocionante pero peligroso nuevo mundo. La complejidad y los riesgos asociados con la tecnología exigen un enfoque multinivel que involucre a científicos, éticos, políticos y al público en general. Avances futuros, ¿qué nos espera? Mientras navegamos por la maraña ética y legal de la edición genética, no podemos ignorar el poderoso impulso de la innovación científica. La humanidad está a las puertas de avances que podrían revolucionar la medicina, la biología y tal vez incluso nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Veamos algunos de los avances futuros más prometedores y emocionantes en el campo de la edición genética. Terapias personalizadas La medicina personalizada es un objetivo principal de la genética moderna. Imagínese un mundo donde su tratamiento médico está diseñado específicamente para su genoma. Los médicos podrían adaptar medicamentos y tratamientos no sólo para maximizar la eficacia sino también para minimizar los efectos secundarios. Extensiones de longevidad y juventud Las investigaciones en animales han mostrado que es posible extender la vida y mejorar la salud mediante la edición genética. Aunque estos avances están aún en etapas experimentales, podrían desencadenar una revisión completa de nuestra comprensión de envejecimiento y longevidad. Órganos impresos en 3D y cultivados La escasez de órganos para trasplantes es un problema crítico en medicina moderna. Con técnicas avanzadas de edición genética, podríamos ser capaces de cultivar órganos humanos en animales o imprimirlos en 3D utilizando células, madre humanas, lo que salvaría innumerables vidas. Agricultura de próxima generación No sólo los humanos se beneficiarán de la edición genética. Se están desarrollando cultivos más resistentes y nutritivos que podrían combatir el hambre y la malnutrición a nivel global. Además, los animales de granja podrían ser editados para ser más resistentes a enfermedades, lo que reduciría la necesidad de antibióticos en la agricultura. Ingeniería ambiental La edición genética podría también ser una herramienta poderosa en la lucha contra el cambio climático. Desde microorganismos diseñados para absorber CO2 hasta árboles modificados para crecer más rápidamente y capturar más carbono, las posibilidades son inmensas. Mejora cognitiva Aunque altamente controvertido, el potencial de editar genes relacionados con la inteligencia y la memoria está en el horizonte. Las implicaciones éticas son enormes, pero los avances podrían abrir puertas a una humanidad más inteligente y eficiente. El advenimiento de bebés de diseño Esta es quizás una de las áreas más éticamente cargadas. Deberíamos permitir la edición genética para mejorar características físicas, la inteligencia o incluso para elegir el sexo del bebé. Los avances en esta dirección ya están sucediendo, aunque están envueltos en un manto de controversia y debate. El futuro de la edición genética es tanto emocionante como inquietante. A medida que las fronteras de lo posible se expanden, también lo hacen las preguntas éticas y morales que debemos abordar como sociedad. Lo que está claro es que estamos en la cúspide de una nueva era en la biomedicina y la biotecnología, y lo que hagamos con ese poder definirá no sólo el futuro de nuestra especie sino también el del mundo que habitamos. Desafíos y críticas Mientras el futuro de la edición genética pinta un cuadro emocionante de posibilidades casi ilimitadas, también se asoman numerosos desafíos y críticas que no pueden ser ignoradas. La vanguardia de la ciencia a menudo camina por una delgada línea entre la promesa de un mundo mejor y los peligros éticos, sociales y medioambientales que podrían surgir. Fallas técnicas y riesgos de salud A pesar del entusiasmo en torno a CRISPR y otras tecnologías de edición genética, aún no son 100% seguras o precisas. Existe el riesgo de ediciones fuera de objetivo, donde los cambios en el ADN ocurren en lugares no deseados, lo que podría llevar a efectos secundarios peligrosos o incluso a enfermedades. Plain God y dilemas éticos La capacidad de modificar la vida a nivel genético ha llevado a muchos a cuestionar si estamos o no jugando a ser Dios. ¿Tenemos el derecho ético de modificar características genéticas, no sólo para curar enfermedades sino también para mejorar capacidades humanas? Desigualdad genética Otro desafío crítico es el riesgo de aumentar la desigualdad social a través de la edición genética. Si sólo las personas ricas tienen acceso a terapias genéticas que pueden mejorar la inteligencia, la salud y la longevidad, podríamos encontrarnos en un mundo dividido entre gen ricos y gen pobres. Biología sintética y bioseguridad La edición genética también abre la puerta a la biología sintética, donde los organismos pueden ser diseñados con propósitos específicos. Si bien esto tiene aplicaciones potencialmente útiles, como bacterias que consumen plástico, también existe el riesgo de bioterrorismo si cae en las manos equivocadas. Efectos ambientales no intencionados Al editar plantas y animales, corremos el riesgo de introducir especies modificadas que podrían tener efectos impredecibles en los ecosistemas. La liberación accidental de organismos genéticamente modificados podría tener consecuencias ecológicas a largo plazo Regulación insuficiente Actualmente, la regulación en torno a la edición genética es un mosaico confuso de leyes y directrices que varían de un país a otro. La falta de una gobernanza global coherente en este campo es un problema significativo que necesita ser abordado Desafíos de consentimiento En el caso de terapias genéticas que afectan a la línea germinal, las modificaciones se heredarán a futuras generaciones. Esto plantea preguntas serias sobre quién tiene el derecho de dar consentimiento para estas intervenciones, especialmente cuando afectan a individuos no nacidos. En resumen, aunque la edición genética ofrece un gran potencial para el avance humano, también viene con una serie de desafíos éticos, sociales y técnicos que necesitamos abordar con cuidado y responsabilidad. La ciencia puede llevarnos hasta cierto punto, el resto es un camino que debemos navegar con la brújula de nuestra ética colectiva. El debate público y la educación Uno de los componentes más cruciales, y a menudo pasados por alto, en el ámbito de la edición genética es la necesidad de un debate público informado y una educación sólida, para la sociedad. El rápido avance de las tecnologías de edición genética nos pone ante una serie de dilemas éticos, sociales y de salud que no sólo los científicos y los médicos deben abordar, sino también el público en general. Necesidad de alfabetización genética Con la complejidad inherente a la edición genética y la biotecnología, la brecha entre los expertos en la materia y el público en general puede ser considerable. La alfabetización genética se convierte, entonces, en un pilar fundamental para comprender las implicaciones y limitaciones de estas tecnologías, permitiendo a la sociedad tomar decisiones informadas. La importancia del acceso a información El acceso equitativo a la información precisa y objetiva es crucial para formar una opinión pública informada. El papel de los medios, de las instituciones educativas y de las plataformas de divulgación científica es vital en este aspecto. La información incorrecta o sesgada puede llevar a conclusiones erróneas, miedos infundados y una regulación mal orientada. Espacios de debate y discusión Crear foros y plataformas donde la gente pueda debatir y discutir estos temas es vital. Estos espacios permiten que las voces de diversas partes interesadas sean escuchadas, desde expertos en ética y filósofos hasta políticos y ciudadanos comunes. Inclusión de comunidades marginadas Un debate informado debe ser inclusivo y considerar las perspectivas de comunidades que suelen ser marginadas, en discusiones científicas y éticas. Su inclusión es vital para asegurarnos de que la tecnología beneficie a todos y no sólo a un segmento de la población. Educación desde la infancia El currículo educativo debería empezar a incluir elementos de genética y bioética desde edades tempranas. Al hacerlo, preparamos a las futuras generaciones para que sean partícipes informados en debates que tendrán un profundo impacto en la sociedad. Responsabilidad de los científicos y médicos Los profesionales involucrados en la investigación y aplicación de la edición genética también tienen la responsabilidad de educar al público. Su experiencia y conocimientos no deben quedarse en el ámbito académico, tienen un rol crucial en la educación pública para evitar malentendidos y especulaciones. La ética en el currículo La bioética debería ser una parte integral del currículo en ciencias de la vida y la medicina. El conocimiento técnico es inútil sin una comprensión sólida de las implicaciones éticas de las acciones científicas. En conclusión, el debate público y la educación son herramientas fundamentales para navegar el complejo paisaje de la edición genética. Sin una sociedad bien informada, corremos el riesgo de que esta poderosa tecnología se utilice de manera irresponsable o injusta. El debate y la educación son, por lo tanto, no sólo deseables sino absolutamente necesarios para el futuro ético y seguro de la edición genética. Resumen de estudios y documentos importantes La edición genética es un campo en rápido movimiento, apoyado y guiado por numerosos estudios científicos, publicaciones en revistas revisadas por pares, y documentos de políticas y ética. Estos textos son fundamentales para entender tanto el alcance actual de la tecnología como las consideraciones éticas y sociales que la rodean. Estudios pioneros El descubrimiento de CRISPR-Cas9, el sistema de edición genética más famoso, se publicó en múltiples revistas de alta calidad y cambió para siempre nuestra forma de entender la genética. El trabajo realizado por Jennifer Doudna y Manuel Charpantia ha sido especialmente influyente, lo que les valió el Premio Nobel de Química en 2020. Documentos sobre ética y sociedad El informe Nafil sobre bioética, publicado en el Reino Unido, es uno de los textos más citados en cuanto a las implicaciones éticas de la edición genética. También, el Comité Asesor de Bioética de la UNESCO ha publicado varios documentos abordando la ética en genómica y derechos humanos. Publicaciones sobre aplicaciones médicas La revista Nature Medicine y el Journal of the American Medical Association, JAMA, han publicado diversos estudios que abordan las aplicaciones terapéuticas de la edición genética, especialmente en relación con enfermedades hereditarias como la fibrosis quística y la anemia de células falciformes. Legislación y política Los informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, ofrecen un vistazo a las perspectivas regulatorias actuales. Estos documentos ayudan a entender cómo las autoridades ven el futuro de esta tecnología y cómo planean regularla. Revisiones sobre agricultura y medio ambiente Publicaciones en revistas como Science y Nature Plants han ofrecido análisis exhaustivos sobre cómo la edición genética podría transformar la agricultura y la conservación del medio ambiente. Estos estudios se centran tanto en las oportunidades como en los riesgos de aplicar estas tecnologías más allá de los humanos. Informes sobre desigualdad y acceso Organizaciones como Axfum y Médicos Sin Fronteras han emitido informes que discuten la accesibilidad y la equidad en el uso de tecnologías genéticas, poniendo de relieve la necesidad de garantizar que estos avances beneficien a todos y no sólo a una élite privilegiada. Proyecciones futuras Muchas publicaciones académicas y team tanks han lanzado documentos que intentan prever el futuro de la edición genética. Estos textos a menudo exploran escenarios Future Evels, desde el mejor de los casos hasta el peor, y ofrecen un marco para la reflexión ética y social. Estos estudios y documentos constituyen la base de conocimiento sobre la edición genética. Son vitales no sólo para los científicos y profesionales del campo, sino también para el público en general, pues ofrecen los datos y análisis necesarios para participar en discusiones informadas y tomar decisiones éticas y políticas fundamentadas. Preguntas y respuestas con expertos La edición genética es un campo que evoca tanto asombro como preocupación. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la manipulación del ADN podría ser tan común como tomar un antibiótico, es crucial que contemos con la orientación de expertos en el campo. Veamos algunas preguntas frecuentes abordadas en foros y entrevistas con especialistas en genética, ética, medicina y derecho. ¿Cuál es el verdadero alcance de la edición genética? Los expertos generalmente acuerdan que estamos sólo en las etapas iniciales de lo que podría ser posible. Las aplicaciones médicas son especialmente prometedoras, con el potencial para curar enfermedades genéticas, personalizar tratamientos médicos y posiblemente extender la vida útil humana. ¿Cómo se están abordando las cuestiones éticas? Según especialistas en bioética, hay un debate activo y en crecimiento sobre las implicaciones éticas de la edición genética. Los consensos son difíciles de alcanzar debido a la diversidad de perspectivas culturales, religiosas y personales. Sin embargo, hay llamamientos generales para la transparencia, el acceso equitativo y la precaución al aplicar estas tecnologías. ¿Qué se está haciendo para regular la edición genética? Desde una perspectiva legal, la edición genética es un terreno complejo que difiere de un país a otro. Expertos en derecho y política dicen que la falta de una gobernanza global unificada es un desafío, pero también hay esfuerzos para establecer pautas internacionales, como las recomendaciones emitidas por la OMS. ¿Cuáles son las implicaciones para la desigualdad social y el acceso? Los expertos en justicia social y salud pública señalan que, como con muchas tecnologías médicas, existe el riesgo de que la edición genética se convierta en un lujo para los ricos, profundizando las desigualdades existentes. Este es un tema recurrente en debates académicos y políticos. ¿Qué opinan los expertos sobre los bebés de diseño? Según genetistas y bioticistas, la idea de bebés de diseño ha sido en gran medida sensacionalizada por los medios. Si bien técnicamente factible en algunos aspectos, la edición genética para rasgos complejos como la inteligencia está plagada de dilemas éticos y científicos. ¿Hay algún consenso sobre el uso de edición genética en animales y plantas? Según biólogos y ambientalistas, la edición genética en plantas y animales es generalmente menos controvertida que en humanos. Sin embargo, sigue habiendo preocupaciones sobre los impactos ecológicos y la bioseguridad. ¿Qué papel juega el público en todo esto? Varios expertos en comunicación y estudios sociales sostienen que la educación y la participación pública son clave para un futuro ético y sostenible de la edición genética. Muchos abogan por foros públicos, debates y participación ciudadana en las decisiones regulatorias. Estas preguntas y respuestas nos ofrecen una visión panorámica pero profunda de las complejidades que rodean la edición genética. Nos recuerdan que, aunque los avances son emocionantes, deben abordarse con cautela, ética y una comprensión completa de las implicaciones a corto y largo plazo. Conclusiones La edición genética, con su potencial para transformar la biomedicina, la agricultura y, en última instancia, la composición misma de la vida, es una de las áreas más emocionantes y complejas de la ciencia moderna. Este campo está inundado de posibilidades pero también repleto de dilemas éticos, sociales y legales que demandan una consideración profunda y reflexiva. Desde el punto de vista médico, la edición genética podría convertirse en la herramienta más poderosa en nuestro arsenal contra enfermedades, genéticas y afecciones crónicas. Pero aquí radica la paradoja, lo que podría curar también tiene el potencial de causar daño, especialmente si se utiliza de manera irresponsable o en contextos poco éticos. La posibilidad de bebés de diseño y las desigualdades en el acceso a estas tecnologías de vanguardia también son preocupaciones que no se pueden descartar. En cuanto a su aplicación en la agricultura y el medio ambiente, la edición genética ofrece promesas de rendimientos más altos, resistencia a las enfermedades y un impacto ambiental reducido. Sin embargo, estas ventajas también deben sopesarse cuidadosamente con los posibles efectos ecológicos y los dilemas éticos relacionados con la modificación de organismos vivos. Legalmente, el escenario es un rompecabezas en constante cambio. La falta de uniformidad en la regulación global plantea desafíos para la adopción segura y ética de estas tecnologías. Además, las implicaciones para la privacidad genética son enormes y aún no se han abordado de manera completa en la mayoría de las jurisdicciones. También es vital que el público general esté educado y tenga la oportunidad de participar en este debate. Las decisiones sobre cómo proceder con la edición genética afectarán a las futuras generaciones de manera significativa, lo que hace que la inclusión pública en la toma de decisiones no sea sólo deseable, sino crucial. Para concluir, la edición genética es un campo en rápido desarrollo que está cambiando nuestra comprensión de lo que es posible en la biología. Pero con ese gran poder viene una gran responsabilidad. Es esencial que se aborden los dilemas éticos y sociales de manera proactiva y que la gobernanza global se adapte para garantizar que esta herramienta sea utilizada para el bien más grande, minimizando los riesgos inherentes. Ahora más que nunca, la colaboración interdisciplinaria entre científicos, éticos, legisladores y el público en general es fundamental para navegar por el complejo laberinto que la edición genética nos presenta. Este no es sólo un tema para la ciencia, sino para la humanidad en su conjunto. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del mundo de la edición genética. Hemos abordado sus aplicaciones, los dilemas éticos y lo que el futuro podría tener reservado en este campo que cambia rápidamente. Es un tema que no sólo concierne a los científicos o a los legisladores, sino a todos nosotros como sociedad y como individuos. Si este episodio te ha hecho reflexionar o simplemente te ha resultado interesante, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento sobre ella, para no perderte futuros episodios que explotan el conocimiento y despiertan la curiosidad. No olvides darle, me gusta, si te ha gustado el contenido y por supuesto, tu opinión es muy importante para nosotros, así que siente la libertad de dejarnos un comentario compartiendo tus pensamientos. Desde el equipo de Desvelando Secretos, les damos las gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!